... Bueno, este es un evento, un acontecimiento, un acto muy importante porque damos inicio al ciclo lectivo en la provincia de Mendoza con mucha energía para este 2023. Yo me acabo de despedir porque es mi última apertura como gobernador de este ciclo, hemos hecho un repaso de los datos que han sido alentadores en cuanto a los chicos que hemos recuperado a nivel de ausentismo escolar o de exerción escolar, lo que hemos logrado en materia de detectar todas aquellas trayectorias débiles que se llaman y poder incorporarlas al sistema, todo lo que se ha hecho con el GEM que nos permite seguir la trayectoria de cada uno de los chicos, con lo cual nosotros avizoramos y gracias a todos los supervisores, supervisoras, maestros, maestras, a todos los que componen el sistema educativo de la provincia de Mendoza, que es gente innovadora, con mucha vocación, estamos juntos a ello y vamos a estar juntos este año. También hemos destacado todo lo que se hace, se está haciendo y se va a hacer en materia de infraestructura escolar, tenemos más de 1.300 establecimientos escolares en la provincia, hemos intervenido muchos, estamos agregando muchas aulas a los establecimientos que ya están, van a estar todas listas en abril. También el mobiliario se ha invertido mucho en calefacción, siempre falta porque la demanda es mucho, como ustedes saben nosotros administramos recursos escasos, pero bueno, para nosotros la educación es una prioridad para este gobierno. Tenemos hitos importantes como es la ley de alfabetización que se aprobó en la legislatura por unanimidad, eso fue una política de Estado que hay que continuar. y lo que tiene que ver nosotros ahora tenemos que trabajar este año en la escuela para adaptar la educación a las nuevas modalidades de trabajo que hay. Nosotros siempre decimos que antiguamente la gente tenía un trabajo, nosotros ahora los chicos que están ingresando a un jardín o a primer grado no sabemos en qué van a trabajar en el futuro con todo lo que está ocurriendo en este siglo. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es la adaptabilidad. Hay que adaptar todos los sistemas educativos a este mundo que viene y ese es un gran desafío que lo estamos llevando adelante. Por supuesto que siempre hay mucho por hacer que tiene que ver con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad que tenemos que luchar para que no abandone la escuela porque la escuela es la única posibilidad y esperanza de futuro que tiene cualquier sociedad. Gracias. 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 Gracias.